¡Suscríbete! Mi corazón no quiere a nadie, solo te quiere a ti Mi corazón a ti te llama, tú lo haces a ti No te cambio por nada, ni me lo planteo Yo por ti muero de amor Mis latidos suenan por ti bien fuertes como golpes de un tambor Puede venir quien quiera con mucha bondad, con la belleza y la riqueza De nada servirá, no te cambio por nada Tenerte a ti es lo que me compensa A vivir, no sé que es lo que tú tienes A vivir, que mi corazón por ti se muere No puedo sustituirte, porque ha marcado mi alma Con un sello permanente, el que deja tu atracción